Nos conectamos con los mundos espirituales y decimos Shalom. Muchas gracias por estar con nosotros en su canal de Kabbalah y Sohara en Español. Continuamos el día de hoy con la Parashah Behaloteha. Vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 12 en adelante. Encontramos una enseñanza impresionante que debemos valorar cada uno de nosotros. El Sohara el día de hoy nos va a enseñar cómo las personas que estudian la Torá por medio del estudio de los secretos del cielo apagan los juicios. Dios purifica a las personas que estudian la Torá con agua cálida, con agua fresca, con agua fría, agua que refresca su cuerpo, su alma. Sin embargo, para los que no estudian la Torá son purificados con fuego. Y no solamente la persona en este mundo que estudia la Torá recibe esa bendición porque sabemos que el fuego son juicios. No solamente la persona que estudia la Torá va a ser limpiada con agua fresca que trae que trae frescura a su alma, sino que en esta vida y en la próxima o en el mundo espiritual está apagando con su estudio los fuegos del Geinón. Vamos a estudiar también el por qué es importante comprender los secretos para que nosotros no seamos tontos delante de Dios, delante del Creador. Pensando que la Torá está escrita solamente con historias que van y vienen para enseñar, para contarnos acerca de lo que hizo Esaú o Esaaf, Labán, etcétera, etcétera. Sino que nos habla de la importancia de estudiar por qué fueron escritas estas historias. Estudiar el Zot, encontrar el Zot, el secreto que hay en todas estas historias de la Torá. Quien piensa que la Torá son solo historias, son llamados tontos. Y por qué es importante, número tres, nos va a decir el Zohar, porque es importante que hagamos siempre las fiestas del Eterno a tiempo. Quien hace las fiestas del Eterno a tiempo va en ascenso, va en crecimiento. Pero quien hace las fiestas del Creador fuera de tiempo, va en descenso. Así que amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su canal de Kabbalah y Zohar en Español. No olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales. Shalom. Comenzamos la lectura. El Pesach en su tiempo señalado y el segundo Pesach. Raf Shimon explica por qué Dios habló a Moshe en el desierto de Sinaí acerca de Pesach, ya que él ya les había hablado acerca de este en Egipto. Dice que si la Torá hubiera venido simplemente a relatar cuentos sencillos, podríamos producir una mejor Torá hoy. Es obvio que todo en la Torá contiene secretos superiores. Las historias dicen, dichas, ahí son meramente su vestido o ropaje, al igual que el cuerpo es el ropaje para la persona que viene a la tierra. Dice que el alma es el esplendor de Israel, que es Serampín. Es el alma verdadera de la Torá a la cual los sabios miran. Y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí. Rabí Abba dijo, ¿cuál es la razón de que él los exhortó aquí acerca del Pesach? Esto ya se les había dicho en Egipto, responde. Esto es porque este era el segundo año y los hijos de Israel pensaban que esto solamente se aplicaba en Egipto. Dado que ellos ya lo habían realizado en Egipto una vez, asumían que ya no era necesario. El Santísimo Bendito sea Él vino y les advirtió acerca de esto para que ellos no pensaran que su tiempo había pasado en Egipto y ya no era necesario. Por lo tanto, él los exhortó acerca de este en el desierto de Sinaí, en el segundo año, para instituir a Pesach para las generaciones por venir. Otra explicación. Aunque él los exhortó acerca de eso en Egipto, Les ordenó una segunda vez en el lugar donde todos los mandamientos y leyes de la Torah fueron dados. Por lo tanto, en el primer mes del segundo año. Pregunta, ¿cuál es el significado de en el primer mes del segundo año a saber a qué alude esto? Responde, este es un secreto elevado. Hay eso que es mencionado como un año y hay eso que es mencionado como un mes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mes es la luna, significando Malhut, en tanto que un año es el sol Serampín que ilumina a la luna en el primer mes del segundo año. Señala la unión de Serampín y Malhut que son llamados año y mes, en el lugar del desierto del Sinaí. Esa es la segunda unión después del éxodo de Egipto. Esto fue durante el tiempo que todos los mandamientos de la Torah le fueron transmitidos, ya que a través de la unión del masculino y el femenino en el desierto de Sinaí, todos los mandamientos de la Torah fueron dados. Rabí Shimon dice, Hay del hombre que dice que la Torah vino a relatar historias simple y llanamente, y cuentos simplones acerca de Esaf y Labán y semejantes. Si esto fuera así, incluso en el día presente podríamos producir una Torah de asuntos simplistas y quizá hasta más agradables que aquellos. Si la Torah vino a ejemplificar los asuntos bundanos, aún los gobernantes del mundo tienen entre ellos cosas que son superiores. Si es así, sigámoslo y produzcamos de ellos una Torah de la misma manera. Debe ser que todos los items en la Torah son de una naturaleza superior, que son secretos más elevados. El mundo arriba y el mundo abajo son medidos con una balanza. Yisrael abajo corresponde a los ángeles elevados arriba. Está escrito acerca de los ángeles elevados. ¿Qué hace de sus ángeles espíritus? Cuando bajan, se visten con las vestiduras de este mundo. Si no hubiesen adquirido la ropa para este mundo, no les sería posible existir en este mundo y el mundo no podría resistirlos. Y si esto es así con los ángeles, ¿cuánto más lo es para la Torah que creó estos mensajeros y todos los mundos que existen debido a ella? Una vez que bajó a este mundo, si no se hubiera puesto las vestiduras de este mundo, que son las historias y los relatos simplistas, el mundo no habría sido capaz de tolerarla. Por lo tanto, esta historia de la Torah es el manto de la Torah. El que piensa que este manto es la esencia real de la Torah y que nada más está allí, que exhale su último aliento y que no tenga porción en el mundo por venir. Por lo tanto, David dijo, Abre mis ojos para que se pueda contemplar, para que pueda contemplar las cosas maravillosas de tu Torah. Esto es, mirar lo que yace bajo la vestidura de la Torah. Ven y ve. Un vestido que es visible para todos. Los tontos cuando ven a una persona hermosamente... Ven y ve. Hay un vestido que es visible para todos. Los tontos cuando ven a una persona hermosamente ataviada, quien les parece distinguida por su vestimenta, no observan más allá. La juzgan de acuerdo con su ropa distinguida y consideran el vestido como un cuerpo del hombre, como el cuerpo del hombre y el cuerpo de la persona como su alma. Similar a esto es la Torah. Tiene un cuerpo que está compuesto de los mandamientos de la Torah que son llamados el cuerpo de la Torah. Este cuerpo está vestido con ropajes que son relatos de este mundo. Los ignorantes miran solamente a ese vestido, que es el relato de la Torah, y no están conscientes de nada más. No miran lo que yace debajo de ese vestido. Aquellos que conocen... Aquellos que conocen más no miran el vestido, sino más bien al cuerpo debajo de ese vestido. Los sabios, los eruditos, los servidores del más elevado rey, aquellos que estuvieron de pie en el monte Sinaí, miran sólo el alma de la Torah, que es la esencia de todo, la Torah verdadera. En el tiempo por venir, mirarán el alma de la Torah. Ven y ve. Esto es también como eso arriba. Existe una ropa, un cuerpo, un alma y un alma del alma. El cielo y sus legiones son la ropa, y la congregación de Israel, que es Malhut, es el cuerpo que recibe al alma, que es el esplendor de Israel, significando serampín. Por lo tanto, Malhut es un cuerpo para el alma, ya que serampín está ataviado con ella como el alma en un cuerpo. El alma que mencionamos, que es el esplendor de Israel, es la Torah real, significando el alma de la Torah, a la cual los sabios miran. Es el alma del alma, que es Atika Kadisha. A quien ellos mirarán en el futuro por venir, como se mencionó. Todo está interconectado. Atika Kadisha está vestido con serampín, serampín está vestido con Malhut, y Malhut está vestida con los mundos, Briá, Yetzirá, Asiyá, y todas sus legiones. Hay de los perversos que dicen que la Torah es meramente una historia y nada más. Porque ellos miran el vestido y nada más. Alabados son los justos quienes miran apropiadamente a la Torah. El vino dura solamente si está en una jarra. De manera similar, la Torah no dura excepto en este manto. Por lo tanto, no hay necesidad de ver excepto lo que está bajo el manto. Es por eso que todos estos asuntos y todos estos relatos son ropajes. Yo creo que no hay mucho que explicar respecto a esto. Entendemos todos claramente lo que Seohar nos dice. La Torah no son solamente cuentos. Y lo importante de descubrir el Sod o estudiar el Sod es que dejamos de vivir en un mundo sin respuestas. Encontramos las respuestas por la enseñanza del alma de la Torah, que es la Kabbalah. Capítulo 13, el segundo Pesach. Oímos acerca de la ordenanza de guardar el Pesach en el tiempo correcto y acerca del significado interno de lo que sucede si es guardado un mes más tarde debido a impureza o viaje. Que cumplan los hijos de Israel el Pesach en su tiempo. Pregunta, ¿qué es cumplan? Debió haber dicho, coman. Rabí yo sí dijo, ¿no hemos aprendido que quien muestra una acción meritoria apropiada abajo es como si la hiciera arriba? Debido a él, este asunto es despertado arriba y es como si realmente lo hiciera como ya hemos aprendido. Si algún hombre está impuro pregunta, ¿por qué dice hombre dos veces? Responde, la explicación es que es un hombre que es un hombre y es merecedor de recibir el alma elevada pero se manchó de modo que la Shejiná celestial no reside con él. ¿Cuál es la razón? Él ocasionó esto al contaminarse él mismo por lo tanto está escrito hombre, hombre lo que significa que es merecedor de ser un hombre pero se ha causado a sí mismo el estar contaminado de modo que la santidad la santidad de arriba no debe estar con él o si está en un camino lejos este es uno de los 10 lugares que tiene puntos en la Torah todos vienen a demostrar algo ¿qué es lejos? hay un punto arriba de la Jei de lejos en hebreo rejoká es porque una persona que se contamina es hecha impura arriba tan pronto como es hecha impura arriba está lejos lejos del lugar y el camino al cual la descendencia de Israel está adherida él está adherido a un camino lejos se eliminó a sí mismo de acercarse a ti Israel y de conectarse a ti como tú te conectas es por eso que dice es un camino lejos con un punto en la Jei de lejos para indicar que la intención está en el otro lado que está lejos de la santidad por estas explicaciones que el sojar nos da es importante que estudiemos Kabbalah que estudiemos el sojar que estudiemos el texto y la explicación original del hebreo hacia el español porque cualquier persona que lea en español acerca de este texto de Bermitbar 9.10 en donde nos dice que cuando una persona está lejos y no alcanza a llegar a Pesach la persona puede hacerlo un mes después y el sojar nos explica que arriba de la Jei en donde está escrito en la Torah este pasaje hay puntos y estos puntos significan esto que la persona está del otro lado o sea que está en un camino incorrecto o que está impuro pero cualquier persona que no estudie Kabbalah que no estudie la traducción del texto original al español jamás va a entender esto esto es lo importante de que nosotros estudiemos la Torah en su traducción al español del original hebreo o aromeo al español para que sepamos todos estos detalles que el sojar nos explica seguimos leyendo Rabí Isaac dijo porque está escrito este impuro esté impuro por razón de un cadáver o esté en un viaje lejano eso parece indicar que hay dos cosas aquí la cual es sobreentendido de la palabra o y como pueden ustedes decir que ellos son una cosa que la impureza le causó estar lejos Rabí Yossi dijo aquí cuando dice impuro por razón de un cadáver esto significa antes de haber sido hecho impuro desde arriba aquí cuando dice en un viaje lejano el significado es después de que fue hecho impuro desde arriba y haya salido a un viaje lejano que es el otro lado o sea el otro lado es la inclinación al mal parece que ni el uno ni el otro tendrán la santidad de arriba para residir con ellos y ellos no cumplirán el Pesach al mismo tiempo que los hijos de Israel lo hacen si ustedes se preguntan si él observa el Pesach en el mes siguiente aún si no se corrige a sí mismo no es así es sólo después de que se ha purificado y corregido a sí mismo que él tiene otro mes para conservar el Cordero Pascual de aquí tomamos que cada persona que se purifica a sí misma también es purificada desde arriba si ustedes se atreven a decir que él se encontrará en un nivel más elevado en ese segundo mes no es así esto es porque los hijos de Israel la prole santa se prepara que prepara el Cordero Pascual en su tiempo señalado reciben la luna y el sol que son Malhut y Serampín unidos como uno quien recibe primero el fundamento recibe el edificio sobre éste ¿cuál es el fundamento? no digan que es el fundamento más alto del justo eterno que es Yesod de Serampín sino más bien el fundamento de una piedra preciosa Malhut como está escrito la piedra que los constructores rechazaron se ha vuelto la piedra angular o fundamental porque ésta es una piedra sobre la cual descansa que es Serampín Rabí Yehuda dijo ciertamente Rabí Yehuda dijo ciertamente que él recibe todo aún en el segundo mes esto es uno puede adquirir aún en el segundo mes a Malhut y a Serampín unidos inmediatamente tal como en las primeras preparaciones pascuales del cordero sin embargo no es exactamente igual a alguien que comparte el cordero pascual en el periodo designado cuál es la razón es porque el que participa el que participa del cordero pascual en el tiempo señalado recibe de abajo hacia arriba y no experimenta un retroceso ya que podemos ascender a un más alto grado de santidad pero no degradarnos el que participa del cordero pascual pasado el tiempo señalado desciende de superior a inferior por lo tanto aún si es lo mismo en todo no es igual dado que el que se eleva a un grado superior desciende y el otro desciende y no se eleva por lo tanto quien trae el cordero pascual en su tiempo señalado es más meritorio alabados son los hijos de Israel en toda forma son merecedores de la Torah y quien es merecedor de la Torah merece el santo nombre alabados son ellos en este mundo y en el mundo por venir y aquí amigos comienza el pastor fiel Rayá Meimna es un mandamiento hacer un segundo Pesaj para aquellos que fueron incapaces de hacer la ofrenda Pascual en su fecha designada porque estaban demasiado lejos o estaban contaminados por alguna otra impureza pregunta si el secreto de Pesaj que es el secreto de la fe en el cual entró Israel dominan en el mes de Nisan y entonces es el tiempo para regocijarse como podrían ellos como podrían aquellos que estaban incapacitados de prepararlo a tiempo o fueron contaminados hacerlo en el segundo mes viendo que su tiempo ya pasó él responde una vez que la congregación de Israel que es Malhut es adornada con sus coronas significando los mojín de las primeras trece firot en el mes de Nisan ella no se quita estas coronas y adornos por treinta días la matrona se sienta en sus adornos todos estos treinta días empezando con el día del éxodo de Israel en Pesaj y todas las legiones están en un estado de felicidad quien desea ver a la matrona puede mirar y la proclamación llama quien no tuvo oportunidad de ver a la matrona debe debe venir y mirar antes de que las puertas sean cerradas cuando es proclamada esta proclamación es en el decimocuarto día del segundo mes ya que las puertas permanecen abiertas desde entonces por los siete días siguientes enseguida de eso cierran las puertas por lo tanto traen un segundo Pesaj este mandamiento implica el sacrificio del Cordero Pascual en su tiempo señalado el siguiente concierne a la primera fecha del Cordero Pascual y al segundo Cordero Pascual y nos advierte consumirlos de acuerdo con sus leyes el impuro debe ser demorado para la fecha del segundo Cordero Pascual este es un tercer mandamiento Tanaim y Amoraim algunas personas son como objetos mundanos puros del aspecto de Mijael y algunos son como objetos mundanos que pertenecen a la santidad por ejemplo carne sagrada del aspecto de Gabriel ya que Mijael y Gabriel son el sacerdote y el levita esto es Geset y Geburah y algunas personas son como días festivos y son el santo de santos la Shehina es el primer Pesach del lado derecho ya que el primer mes es de la columna derecha y el segundo Pesach del lado izquierdo ya que el segundo mes es la columna izquierda pues Nisan es Iyar son Geset y Geburah Nisan e Iyar son Geset y Geburah el primer Pesach es de la derecha donde prevalece Jogmah ya que Jogmah está en la columna derecha el segundo Pesach está en la izquierda donde prevalece Binah ya que Binah está en la columna izquierda en Geburah que está en la columna izquierda todos los fuegos extraños son quitados que son como paja y granza en relación con el fuego de Geburah por lo tanto los impuros son demorados hasta el segundo Pesach todo lo que puede traer todo lo que puede entrar en el fuego lo pasará a través del fuego aprendemos que el alma es la vasija de Dios y que Dios no mora en esta hasta que sea depurada en el fuego de Geburah también las personas son depuradas por la Torah escrita en la derecha que es mencionada como agua los completamente perversos son purificados en Geinon pero aquellos que estudian la Torah oral y la Torah escrita son purificados por medio de la Torah todas las impurezas tales como esa de una mujer en su flujo menstrual un leproso o un hombre o una mujer que tiene una descarga y una mujer que da a luz son consumidas por el fuego de Geburah el alma es la vasija del santísimo bendito sea él y el santísimo bendito sea él no mora en esta hasta que es depurada en el fuego de Geburah como está escrito no es mi palabra como un fuego dice Hashem en este fuego si la inclinación al mal es como hierro estalla si es como piedra se derrite y la derecha el lugar de la Torah escrita que es mencionada como agua dice y será limpiada del flujo de su sangre por medio de ella son limpiados un leproso uno que es impuro a través del contacto con un cadáver uno que tiene una descarga y uno que está contaminado a través del contacto con cualquier clase de insecto esto es lo que se quiere decir con y rociaré agua pura sobre ustedes y serán limpiados en la columna central la vasija está unida con su marido siendo la vasija una mujer malhut después de santificarse en la columna izquierda y purificarse en las aguas rituales de la columna derecha ella está unida en la columna central se dice acerca de los utensilios de Pesaj tales utensilios que fueron usados para servir cosas frías los sumerge uno ritualmente en agua fría y son limpiados dado que ellos son las almas que vinieron del lado de la misericordia y son misericordiosos graciosos y amables no requieren limpieza en agua tibia como aquellos de la gente promedio de lo más cierto es que no son limpiados en las aguas muy calientes a través de las cuales los completamente perversos se purifican ellos mismos aquellos que se calientan en el fuego de la inclinación al mal acerca de ellos está escrito todo lo que puede entrar en el fuego lo pasarán a través del fuego ya que la mugre en ellos es mucha sin embargo los completamente justos son limpiados con agua fría ya que fue dicho acerca de ellos quien pone espacio entre los que se adhieren juntos significando que él no se adhiere mientras pronuncia las letras en el recital del shema uno al otro el guinón es enfriado para él si las almas son materialistas en que son como utensilios de barro su rotura es su purificación como está dicho si son rotas son limpiadas el secreto de esto es los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado sin embargo en cuanto a aquellos envueltos en el estudio de la Torah escrita y la Torah oral que son fuego y agua y aquellos que se están esforzando tras los secretos de la Torah que es la luz de la cual está escrito y la Torah es luz son purificados por medio de la Torah y no necesitan guinón además encontramos en el capítulo acerca de ver cuando uno ve dátiles en hebreo temarín en su sueño significa que han terminado sus iniquidades en hebreo amú esto es lo que está escrito el castigo de tu iniquidad se ha cumplido hija de Sion porque temarín consiste de las letras de tam que significa todo que es el nivel de Jacob acerca de quien está escrito y Jacob era un nombre sencillo en hebreo tam los pecados son amargos en hebreo marín y por lo tanto dátiles de marín contienen las letras de tam y mar por lo tanto eso indica que sus pecados terminan muy bien amigos vamos a hacer una pausa aquí gracias por estar con nosotros en su canal de cabal y sojar en español no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales en este último capítulo vimos la importancia de ocuparse de los secretos de la Torah porque de esta manera Hashem nos purifica nos limpia sin embargo a los perversos a quienes no estudian la Torah ellos serán purificados con fuego el estudioso de los secretos de los cielos no solamente se le limpiará con agua fresca con agua fría con agua agradable que siente que se siente refrescante tanto en el cuerpo como en el alma sino que también aún su estudio de la Torah apagará los fuegos del Geinón muchas gracias por estar con nosotros en su canal de cabal y sojar en español no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales Shalom 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 Shalom